La venida del Señor va a ser como un relámpago, dice la Biblia que un relámpago que sale del oriente y llega hasta el occidente con una velocidad impresionante, será como un abril y cerrar de ojos la Biblia lo dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios va a descender del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados juntamente con ellos para ir a recibir al Señor allá en las nubes y ahí estaremos por los siglos de los siglos y aprendí esta canción y quiero compartirla con ustedes Yo tengo la certeza que el mundo no es mi hogar Sé que lo que hay aquí un día pasará Es una promesa que llevo que en mi ser Pronto a mi dulce hogar con Cristo yo me iré Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más a bañar Cristo es breve parado, lograr a su lado para yo morar Para yo morar Para yo morar Para yo morar Amén